Estoy viendo que hay un chingo de costales por todos lados. No. No hay para las cocas o qué? No, por el puesto. El chiste es agarrar, enseñarle a la gente. No, pues tú no van a saber. Dejále, no, no, no todos saben, no todos saben. Los que no están allá, andan en el llanto de tercio. Quedó la plavada aquí con otro video. En el video de hoy vamos a grabar acá la raza que anda en las molidas. Para toda la raza que conoce esto. Que ya han dado por acá por estos rumbos chingándole en el pinche potrero moliendo la pasturona. Ahorita van a ver cómo se hace y van a conocer la raza que anda haciendo de esta plavada. ¿Cómo te llamas? El cuñado Armando alias el Mofaker. ¿Y cómo se llama el señor? Yo me llamo Armando. Armando, el mero Mofaker. Este. El Brujo Mayor, nombre desconocido. Nombre, nombre y apodo. ¿No se llama? ¿Y cómo le apodan? También conocido como el Uyuyuy. ¿Usted, Diego? Víctor Robles alias El Pajarillo. Víctor Robles. ¿Y cómo le apodan? El Pajarito. El Pajarito. ¡Ay no más! Es el Pajarrón. ¡Ay cabrón! ¡Pura que rompe y rasga acá! ¡Pura! 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 Ese es el que entretiene aquí a la cuadrilla, ¿verdad? No, 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 no. ¿Eh? ¿Y qué andamos haciendo aquí muchachos ahorita? Echándole tercios. ¿Andan echando tercios? ¿Qué más? ¿Andamos moliendo pastura, viejo? Andamos, viejo. Déjales enseñar la pastura acá. ¡Ahí, güey! Esa es la pasturona que andan moliendo estos muchachos, hiren. Andan chingándole recio. Una cereje. Pero platiquen nomás de usted. Usted parece que es la personalidad aquí. ¿Y si se bañó ayer o no? ¿Para qué, da? No, que no, güey. Se nos cae el oro, ¿verdad? Es que a los tantos reyes le hacen el milagro. No, ¿tanto? Yo nomás, yo nomás los grabo. Yo nomás grabo. Ese es mi jalo mío. ¿Eh? Mira, para que veas el más cercano que se va a tirar. Ahí. No, vato. Está representando mal el rancho. ¡Fuero pinche canguro, mira! ¡Fuero pinche canguro! ¡Fuero pinche canguro! ¡Fuero tigre! 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 Ya estoy viendo que hay un chingo de costales por todos lados. No. No, hay para las cocas, ¿o qué? No, no hay para los que. ¡Fuero tigre! ¡Fuero tigre! ¡Fuero tigre! ¡Fuero tigre! ¡Fuero tigre! El whisky. El whisky. A ver. ¡Solovino! El solovino le anda liando las patas el pajarillo. Un saludo para la raza A ver, avientes un saludo para la pincha raza Para que sepan Para que sepan ¿Dónde vas a ir? El saludo para donde quiera Este canal lo miran de California Nevada, Zacatecas En Sinaloa también Hay mis seguidores de allá Usted mande pincha saludazo donde quiera Suéltese 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 con ganas Abloja tu cuerpo No, pues avientes un saludo para la raza Un chimbón No, que bien Es que estamos enseñando como es acá ¿Ah? Estas viendo que no somos... ¿De aquí quién sabe quién? ¿Son patogénicos? ¿Cómo chingar o no? Yo lo mirro que la pincha cámara así Jalando, no se apague ¿Eh? ¿Tanto? Yo estoy esperando un saludo chingón acá del hombre Este hombre del mayor mono que acá estaba Es el mayor chaca Armando Saluditos ponde y ponde Aquí andamos reportando live ¿No quiere mandar saludos por ahí? No, con toda la raza zapotera ¿Toda la raza zapotera? Que se van a echar tercios ¿Donde se encuentren? Sí Saluditos Saludamos con él Arre Ya nomás falta usted viejo, es el que le está sacando la cámara La raza quiere escuchar algo chingón Palabras sabias acá de usted Es que quisiera decirles algo bonitillo pero ahorita no se me ocurre nada Vale Pues como salgo querraste Pariente hay cerveza, vino, ¿qué quiere? Para traérselo Para irme a descansar Pero el pedo es que no me está cumpliendo una entrevista ¿Cómo lo voy a pagar? Ya nomás con los puros derechos de autor y analgé No, no, es que yo te iba esperando un pinche saludo chingón No te hagas agarrar para bien bañado, ¿no? Pues es que el chiste es agarrar, enseñarle a la gente No, pues tú es que no van a saber No, no, no todos saben, no todos saben Pida sus derechos aquí, diga que quiere que toda la raza ya le mande dinero a la chingada Hola, coca Yo nomás trabajo por gusto pero no hay billetes Ay, no, chingada Allá me entreviste también a la señora, mira, también quieren opinar No, pero es que este video se trata de los que andan jalando por gusto De los jornaleros Sí, pero no, 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 no Saludé, ha hecho sí una saludcita aquí nomás Nos hagas traído unos saludos de autor y cada vez en el fin Mira, me va a despreciar mi pinche Saluden, me mandó a la verga No, no, es que no sabía si era el pájaro o yo ¿Tú crees que la puse así y no sabía para quién era? Para que veas que los vientos no se hagan antes Ya, ahora sí Muy buena entrevista sacamos hoy No, qué chingados Acá desde el rancho, ¿cómo se llama el rancho, hermano? ¿Aquí? ¿Desde rancho qué? ¿Qué se llama rancho La Mesa Grande? Aquí desde La Mesa Grande, reportando live Ustedes están enseñándole a la raza ya que no le huyan al tercio ¿Qué? ¿Para qué corren, ah? No sé ¿Y cómo va pájaro usted? Usted díganle, dale like, suscríbete y comenta Dale like, suscríbete y comente Ay, no más Díganle que se mochen, que no nos maten Ya ni chingue nada, que traten bien, acá es la raza Ay, no más, ir ahí, saludos con la modelo Mira Mira ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no soy lúcido, mucho menos presumido Pero sí me doy a respetar A los envidiosos, verán como los detesto Porque no más hablan por hablar Pacas de billetes produciendo diariamente Pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras, pero adoro a mi familia Y por ello yo voy a luchar Y la crudelota Llevo en mi pecho ranchito Que no he de olvidar Fue donde viví mi infancia Pero ya tengo ganancias Y gracias ya andamos bien Vestidos a patitos finos Lo que me miran a portar Ahorita andamos bateando Poco a poco progresando Y nadie me va a tumbar Si jalo es pa' arriba Si empujo es pa' abajo Es que entre las nubes Ahí me la paso Pariente mi primo Japón es conmigo Y también Arnoldo Que siempre está al tiro Y a Bill es familia Mi compa Silvino Y aquí en Culiacán Siempre soy bienvenido Por eso es mi casa Y aquí yo he vivido Yo soy el piloto Que del cielo miro Cuando hay ventarrones Yo vuelo, soy hombre Porque esta carrera Es pa'l que responde Levanto en la sierra En pistas secretas Sin el GPS Yo uso la cabeza Radares me buscan Pero no me encuentran Levando en caliente Yo las avionetas Alístense plebes Carguen las maletas Porque los... Hay que ver el videón Plagado de las molidas Dale like Suscríbete Comenta Y nos vemos Para la próxima raza Ahí tamo ¡Suscríbete!